¡Dale, arriba! Yuma está durmiendo calentita Este hijo de puta ayer se ve Se ve que se descompuso ayer en la noche Y me cagó dentro de casa Pero a la madrugada, estábamos durmiendo Y sentimos el tumbazo Concha de su madre, te tenés que levantar así o así Porque te mata, te inunda Podrido, loco, podrido Vos decís, hijo de puta, sos una cloaca Pero de puta, qué comer, si va a comer alimento No, pero ojo que el alimento les da olor No, 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 no